Yo construí un castillo Con cimientos de piedra para ti Tú construiste lo mismo Con cimientos de arena para mí Y se cayó como la hoja cae del árbol Y sus palabras se las ha llevado el viento En cambio yo fui sincero Cumplí todo lo prometido Sabes bien, sin tu amor No soy feliz, yo me muero Vuelve mi vida, vuelve Ven ya no seas así Porque quiero tenerte Voy a esperarte aquí Vuelve mi vida, vuelve Porque siento dolor Si no regresas pronto Falla mi corazón Sin ti los días para mí son siglos Y por las noches no puedo dormir Adiós pregunto si esto es un castigo No lo merezco Yo quiero vivir Yo quiero vivir Adiós pregunto si esto es un castigo No lo merezco Yo quiero vivir Sin ti los días para mí Are you ready? Ya se secó el manantial donde tomaba el agua, y hoy tengo sed, también se apagó esa luz que alumbraba mi alma, no sé por qué, si ayer di todo para poder ser feliz, si tú te marchas sin ti no podré reír, todo es tristeza siempre en mis ojos, la soledad me está matando, y no te importa que por ti sufra, aunque por dentro me estés amando. Vuelve mi vida, vuelve, ven ya no si es así, porque quiero tenerte, voy a esperarte aquí. Vuelve mi vida, vuelve, porque siento dolor, si no regresas pronto, falla mi corazón. Sin ti los días, para mí son siglos, y por las noches no puedo dormir, adiós pregunto si esto es un castigo, no lo merezco, yo quiero vivir. Sin ti los días, para mí son siglos, y por las noches no puedo dormir, adiós pregunto si esto es un castigo, dime por qué te alejaste de mí. Sin ti los días, para mí son siglos, y por las noches no puedo dormir, adiós pregunto si esto es un castigo,